bueno estamos de nuevo aquí otra vez en la caseta verde y ahora vamos a hacer un petit, un petit, algo así. vale chicos, venga, por detrás de la caseta, pero tírate a la derecha antes, se ve, yo tampoco he hecho este nunca, por aquí no? vale, bueno ya iréis esperando. que guapo, tío, el que, el que? que no le entraba la cala. ah, la cala. por aquí hay zonas complicadas, eh? la voy a asfixiado, que poco fondo que tengo, coño, que quieres? a punto de los 66 ay, ay, ay mi zeta, que antes daba leche y ahora están secas que seco, que seco, que seco madre mía, tío, esto es un no parar que tronco salto, venga, pues saltamos saltito, pues venga, saltito otro saltito, muy buena, son pequeñitos y chulos bien qué físico, tío voy a tener que parar ya, voy a poner el pulso chicos, creo que me estoy mereciendo un like la que tengo, y una suscripción hola que el 18 de junio cumplo 66 tacos un regalito que me tenéis que hacer, venga suscribiros qué esfuerzo más grande para mí esta es súper súper física más que la otra madre mía, claro, estos estos dos uno tiene 36 años el otro 42 digo 45 porque es flojo ahora ya me habéis hecho parar he tenido que parar por el pulso, tío el pulso es muy física esta 159 es que como vamos en tensión sí y como falles ahí te vas a tomar por culo ya lo sé, ya lo sé la suerte es que no me he caído porque hay una caída no veas claro, porque caes muy empicado y con el propio peso de tu cuerpo ya clac por eso, bueno, no pasa nada escucha no vamos a ganar ninguna copa no, no bueno, él y yo nos hemos parado un par de pasos de giro porque era jodido yo he tenido que esperar a bajar mira, ahora ya voy a 145 te digo una cosa que estas aquí son las azules como bajes una roja a una negra por eso me da miedo digo, voy a mirar viendo claro yo esto ya estos puntos tan estos puntos tan complicados no lo disfruto pero el otro día que pasé yo no estaba tan roto o sea, la curva ha cerrado aparte está súper seco está muy seco yo vi que se ha llevado toda la grega suelta está súper seco ahora es un pelín más húmedo al final pero sigue siendo igual pero sigue siendo como estos de mal no tan cerrado pero bueno a mí mejor de los estalones con curva bueno, me recupero rápido 135 ya dale caña vale, vamos ahí Dios, las piedras, tío he puesto el pie en la roca y casi me voy abajo con ella yo a la que me paráis en estos sitios la curva la curva no es tan complicada no me asustéis no me asustéis ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Madre mía qué físico! Acaban muertos aquí, ¿eh? Este tramo es al lado de una riera, creo que pasamos. ¿Estás bien Enrique? Sí. 155. Y puñeteros Handicap. ¡Joder, qué pasada, tío! ¡Vamos! 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 japonés nada, iba bien, agua, agua tan seco aquello y ahora esto tan nuevo ya estamos abajo, que pasada impresionante impresionante para, para brutal, brutal, demasiado para mí muy físico, demasiado a ver si funciona esto es demasiado para mí, es muy físico voy a 160 casi pero bueno, muy guapa también esto, lo que pasa es que voy con dos que tiran mucho pero esto, gente de mi nivel de mi edad que vayamos en plan tranquilo disfrutan mucho porque no sube tanto de pulso bueno, ya lo sabéis el 18 de junio 66 tacos suscribiros para hacerme ese regalito venga, ahora cual ha? bueno, vamos a subir arriba la que tú quieras de Spiderman o yo haría cast si quieres probar la estampida que está ahí arriba de lo que estuvimos alguna haremos nos vemos arriba la Spiderman la Spiderman está guapa también la Spiderman la Spiderman Gracias.